Realizar una gestión coordinada y permanente en el presente año es uno de los propósitos acordados la mañana de hoy por el presidente regional de Lambayeque y el nuevo jefe del grupo aéreo número 6. En una visita protocolar, el coronel Faf José Martinelli Echegaray se reunió en la sede regional con el mandatario Humberto Acuña Peralta, acordando atender las necesidades de la población y contribuir a mejorar su calidad de vida a través de un trabajo coordinado. Martinelli Echegaray, quien arribó el pasado lunes a nuestra región procedente de Piura, precisa que continuará trabajando según los lineamientos de sus altos mandos. Se establece el alto mando y el objetivo es el mismo continuar trabajando por la seguridad y la defensa nacional. Luego de reunirse con la autoridad regional, precisó que este año se aprovechará la ocasión para gestionar el apoyo que su representada podría realizar en casos de emergencia. Para ver una alternativa de poder, de repente en un futuro, poder recibir el apoyo del gobierno regional en un sector que tenemos nosotros destinado para la recepción de material en caso de fenómeno del niño y ver una posibilidad en ese sentido. Claro, en previsión a cualquier desastre que pueda haber en el futuro, nosotros como parte de la defensa civil tenemos la responsabilidad, la gran responsabilidad de poder albergar en nuestros almacenes, en nuestros hangares, el material que pueda venir de otros países o del mismo país, de la zona del interior. Finalmente, el mando militar realizó un llamado a los jóvenes de la región a enrolarse en las Fuerzas Armadas para servir con honor a su país. Ese es un punto muy importante de toda la Fuerza Armada en general. Adolesce ahora de jóvenes que puedan en forma voluntaria acercarse a servir en este servicio militar voluntario. Es una buena alternativa para la juventud. Yo a través de este medio convocaría a esa juventud, a esos jóvenes peruanos que tienen una alternativa en la Fuerza Armada, una alternativa muy buena, una alternativa que les va a dar un futuro, una alternativa que les va a dar desarrollo, ya que van a servir para su patria.